De acuerdo. Ahora, ustedes están investigando gobiernos regionales, gobiernos locales, por lo que hemos visto, empresas municipales de agua potable, pero muy poco gobierno central. Creo que es importante destacar que en el operativo Condor 3 la mayor cantidad de acciones están destinadas en distintos ministerios, como hemos podido ver, en los procesos, en los núcleos ejecutores, que es los organismos de defensa y ministerios de guerra, los colegios, que es el Ministerio de Educación, en maquinarios, en gobiernos locales, ¿cierto? Pues sí estamos, ya hemos empezado a bajar un poco de las provincias y hemos regresado ahí un poco a la ciudad. Ustedes han desarrollado la estrategia del campo a la ciudad. Ah, la estrategia es elderista, está bien, hemos comenzado por fortalecer bases de apoyo en el campo para... De arriba hacia abajo. O sea, abajo hacia arriba. ¿Cómo lo veamos? Bueno, está bien, vamos a ver, pues... Acá lo importante es que creemos que esta es una herramienta que nos va a acompañar conjuntamente con la modernización. Tenemos que, tenemos el frente de la modernización y el frente de la lucha contra la corrupción. Y en ese sentido, creemos que vamos por buen camino. ¿Han recibido el informe que produjo la unidad de ética del Poder Judicial? Produjo un informe, esta unidad que ha sido prácticamente ya desactivada luego de producir ese informe. Un informe con varias denuncias de indicios de corrupción en procesos de adquisiciones y contrataciones en la gerencia general o en la gerencia, digamos, del Poder Judicial. Y también algunos señalamientos respecto del juez de Supremos. ¿Les ha sido remitido ese informe? Yo no lo tengo en la mano. Lo que sí te puedo garantizar es que nosotros estamos en todas las actividades de control que sean necesarias, producto de las informaciones que recibimos. Nosotros no dejamos a un costado las denuncias, los análisis periodísticos, las denuncias de los ciudadanos. Hacemos nuestro, tenemos una unidad de investigación al respecto y vamos programando las actividades. Esta denuncia de Perú 21 sobre una empresa aparentemente, supuestamente vinculada a Carlos Arana en Poncodes que ha hecho, que ha contratado de la noche a la mañana por más de 500 millones de soles para obras de agua para todos, sobre todo. Dentro del operativo Condor 2 nosotros hemos encontrado MMP, creo que es el que se llama, solamente hemos identificado un problema en una operación que hicimos en Quito, una auditoría que hicimos en Quito. Pero no del tamaño que hemos escuchado en las noticias periodísticas. De acuerdo, pero eso no lo van a, deberían quizá ver si es verdad eso, ¿no? Por supuesto. Ustedes tenían otros pedidos, otras iniciativas legislativas, aparte de este proyecto de ley que señala usted que se va a aprobar mañana, ojalá efectivamente se apruebe, porque esto fortalecería mucho a la Contraloría. Pero, por ejemplo, este tema de los recursos administrados por los organismos internacionales como el PNUD o la OIM, etc., que les permiten a estas entidades burlar de alguna manera los sistemas de control, ¿no? Bueno, precisamente hemos presentado un proyecto de ley para que nos permita, para que le permita al Estado peruano participar en conocer cuál es la real dimensión de las actividades y las transacciones que hay atrás de estos encargos, porque son encargos a estos organismos que son internacionales y que están amparados por inmunidad diplomática. Entonces, lamentablemente, para nosotros, no podemos ingresar a hacer auditorías a aquellas entidades que han contratado los servicios de estas instituciones en las distintas obras de infraestructura del país. Hemos sumado el monto total que asciende en las inversiones que se están realizando a través de estas instituciones, suma más de 5.000 millones de soles. Más de 5.000 millones de soles. Y va en aumento. El último año, el 2009, si las cifras no me engañan, de estos 5.000 millones en los últimos 5 años, 2.000 solamente corresponden al año 2000, del año anterior. Es decir, la cifra, la curva va creciendo. Y además, el problema es que, claro, se supone que estas entidades son impolutas, etcétera, pero igual, de la misma manera, la administración, digamos, de la entidad, no de la entidad internacional, sino de la entidad nacional, del ministerio o de la municipalidad o de quien fuese que contrata estas unidades, pues puede direccionar los procesos, ¿no? Porque ahí la gerencia, en fin, cuenta mucho en la manera como se plantean las bases y todo, ¿no? La entidad esta internacional se limita a ejecutar lo que ya le viene, de alguna manera, cocinado. Es un problema, es un problema para el Sistema Nacional de Control, es un problema para el país, y creemos que el Congreso tiene la palabra, tiene el proyecto en sus manos, y no dudo que se le dará la prioridad necesaria. Ahora, ustedes han planteado también que los informes de control tengan carácter vinculante. ¿A qué se refiere? Ese es un proyecto muy importante. ¿Proyecto de ley también, no? Es un proyecto de ley presentado. La idea es de que las auditorías que realizamos, los documentos que presentamos, que sustentan las irregularidades en temas de corrupción, no sean desestimados en el proceso de la lucha contra la corrupción. Porque un juez puede determinar, porque la autoridad, así se lo permite, las normas así se lo permiten, en este minuto, desestimar el informe. Lo que nosotros queremos es que esas pruebas sean pruebas constituidas en el caso, y que no sean rechazadas en ningún momento del proceso. ¿Cómo han habido varios casos? ¿Eso no afecta a la independencia del juez, la independencia jurisdiccional? Lo que pasa es que el trabajo profesional, probo, que realiza la Contraloría, cuando presenta un caso, lo presenta con todas las pruebas correspondientes, como para que por lo menos lo que queremos es que permanezca dentro del proceso. De acuerdo. Que no sea rechazado. Bien, señor Juan Curi, vamos a estar atentos entonces a los resultados ahora del Cóndor 3. ¿Cuándo estarán listos? Bueno, calculo que en septiembre. En septiembre. Eso dirá que es un monto incluso bastante mayor, ¿no es cierto? Son 1.700 millones de soles y ya incorporamos conceptos mayores ahí. Muy bien, bueno. Vamos a ver pues, muchas gracias por su participación. Gracias también.